De nuevo No creas que sin ti ya no puedo vivir Porque si no hay razón de que te quieras ir Sé bien que ya te amo, no puedo estar sin ti Pero me estoy cansando de sufrir No juegues con mi amor, dime si no me quieres Tal vez mi corazón resiste y no se muere Si te vas de mi lado y te olvidas de mí Yo me acostumbraré a vivir sin ti Y si busco otro amor, que te vaya mejor Y si piensas en mí, ya verás que dolor Y así comprenderás que hace falta mi amor Y si tú quieres me olvidas Si quieres volver también Que aquí estaré con mi sombra Esperando tu llegada Y si tú quieres me olvidas Y si regresas muy bien Pues fijaré hasta que entiendas Que sin mi amor, que sin mi amor No sabes escuchar Porque sé que me quieres, no puedes negar Y si tú quieres me olvidar Y si tú quieres me olvidas Y si quieres volver también O cuando quieras me olvidar O cuando quieras me avisas Que no diré ya más palabras Otra vez Otra vez Feliz hombre Feliz hombre Tu varón Por favor Letra vez No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tú vas a desear que esté aquí. Y si buscas tu amor, que te vaya mejor. Y si piensas en mí, ya verás que dolor. Y así comprenderás que hace falta mi amor. Y si tú quieres me olvidas, si quieres volver también. Y aquí estaré con mi sombra, esperando tu llegada. Y si tú quieres me olvidas, y si regresas muy bien. Pues te haré hasta que entiendas, que si mi amor tú no eres nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!